¿Qué onda? Yo soy Pau y esto es El Kiwi Informativo. Hey Kiwinautas, hace unos meses les hablamos sobre Reddit, la comunidad donde se pueden compartir y comentar el contenido de internet. En ese entonces, esta compañía había perdido a su CEO cuando Yishan Wong decidió renunciar a este puesto por desacuerdos con su mesa directiva. Y bueno, él en Pau tomó el cargo de CEO temporal de Reddit. Y ahora, a menos de un año del cambio de administración, Pau ha renunciado a su puesto después de una gran polémica en la que la comunidad de Reddit exigía su renuncia y algunos usuarios hasta la amenazaron de muerte. ¡Qué feo! La hora ex CEO de Reddit no tenía contentos a muchos usuarios de este sitio, quienes la responsabilizaban, entre otras cosas, de censurar varios subreddits hace unas semanas. Y la situación esperó cuando despidieron a Victoria Taylor y a otros empleados clave en Reddit, lo que causó gran molestia de una gran parte de la comunidad. Luego de que Pau ofreciera una disculpa pública, la compañía anunció su renuncia por acuerdo mutuo el pasado 10 de julio. Por si todo esto fuera poco, Yishan Wong, que habría estado en silencio desde su renuncia, ha salido a Reddit a defender a Ellen Pau diciendo que fue Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, quien tomó la decisión de despedir a Victoria Taylor, dejando que Pau recibiera toda la crítica por este movimiento. Steve Hoffman, cofundador de Reddit, tomará el cargo de CEO. A ver cómo le va. Pero díganos, ¿ustedes usan Reddit? ¿Qué futuro creen que le depare a esta comunidad? Para más noticias, vayan a el kiwi.mx y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse y den pulgar arriba para apoyar el show. Los quiero. ¡Gracias!